Tiro, Liros, Volta del Equipo Arachán, minuto 18 de este primer tiempo, somos el show del fútbol. Junto a Ernesto Ortiz, junto a Leonardo Descudero, desde Montevideo, junto a Mario Rizzo. En mesa de audio, trabajando Robert Pedroso, todos para que usted no se pierda absolutamente nada. Lo mirás como podés, lo escuchás por Internacional. 18 minutos de este primer tiempo, hay un tiro, Liros, Volta del Equipo, de Cerro Largo, segunda fecha de clausura. Viene el centro, al área, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo, Giannoli! El centro viene efectuado al corazón de Neryl, el cabezazo abajo. Inatajable para Hichasso. Cuando cabeceó la pelota, agarró una velocidad enorme y se metió contra el parante izquierdo. Hichasso la ve pasar, la pelota llega al fondo del arco, minuto 19. Abre la cuenta el equipo de Cerro Largo en su cancha de la chana, está ganando. ¡Cerro Largo, uno! ¡Nacional cero! ¡Abre la cuenta el locatario Ernesto Ortiz! Cuando nada lo hacía esperar, Nacional en Euratrón va sobre el arco del Cerro Largo. En una jugada, por la izquierda del ataque, el Pau de Morales. Bien sancionado por Otto Kitt, la defensa de Nacional, que marca mal, y Giannoli. ¡Alto! Buen cabeceador, la hace pisar y la mete contra el palo izquierdo de Hichasso, para marcar en pelota, quieta y con una buena dirección de cabeza, la apertura en el marcador. Sorpresa en el campeonato y en el huilla, Cerro Largo gana 1 a 0. Señoras y señores, Giannoli, el autor del gol, pasa a ganar el equipo de Arachan, 1 a 0. ¡Leonardo Escudero Leo! Falta sobre el lateral derecho de Nacional. Tiro libre para Cerro Largo y Alaniz preguntó, ¿de tiro libre vale? Sí, vale. Martín Alaniz colocó un centro preciso en la cabeza de su compañero, en el corazón del área, para que Martín Giannoli saltara y ganara con gran amplitud en el salto. El estéril esfuerzo defensivo de los hombres de Nacional, para con impecable golpe de cabeza, cambiar la trayectoria de la pelota y anidarla lejos de la estirada de Hichasso. Cuando nadie lo pensaba en Melo, pasa a ganar Cerro Largo, porque de tiro libre y de cabeza también vale. Señoras y señores, estás escuchando... ¡El show del fútbol! Pasa a ganar Cerro Largo, 1 a 0, Mario Rizomario. Cuando estábamos esperando el primer gol de Nacional, llegó el baldazo de agua fría para el equipo tricolor. Minuto 21 de este primer tiempo del estadio, Villa de Melo está ganando Cerro Largo, 1 a 0. Pelota el equipo de Nacional con Baez, Baez la tira para Zabala, Zabala tira la pelota al medio. Va para que la tenga Polenta, Polenta tira un pelotazo largo, hacia adelante la corre, a buscar en zona de ataque, el equipo tricolor, le queda Baez, el pase al medio, el cabezazo, ¡Gol! ¡Ramírez! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡Gol de Nacional, el color Ramírez! Minuto 28 de este primer tiempo, atacaba Baez, le quedó la pelota en zona de ataque, el pase al medio, desde la chica, se tiró hacia adelante como de Peixinho, como dicen los brasileños, y la pelota fue a morir al fondo del arco, y me queda la impresión que también rebotó la pelota en un jugador de Cerro Largo, eh, cabecilla Ramírez, gana bien, descoloca el arquero Santilli, lo manda al fondo del arco, el color Ramírez, el 99, jugale al 99, hincha de Nacional, empata ahora el equipo tricolor, ahora Cerro Largo 1, ¡Nacional 1! ¡Empató el que más quiso, Ernesto Ortiz, Ernesto! Sí, y es justicia con el trámite del partido, después del gol de Cerro Largo, tuvo algunos minutos Nacional, en que pareció que se había olvidado todo lo bueno que había hecho, ni atacó por los laterales, ni frontalmente, sino que jugó al pelotazo, pero esta vez la sacó bien jugada, y allí apareció el goleador tricolor, para anticipar magníficamente a la defensa, y al arquero, que quedó entre salir y quedarse, y la vio como se iba al fondo de la red, empata Nacional, y está bien con el trámite del partido. Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional, empata el bolso, en el Uvilla de Mello, ahora el partido 1 a 1, ¡Leonardo Escudero Leo! Hace un rato le dijimos, Cerro Largo, por la derecha de su defensa, tiene problemas, deja huecos, deja espacios, y ahí aparece Baez, que es el hombre que tiene la llave para la ofensiva tricolor. Después del gol de Cerro Largo, sintió el golpe Nacional, y cuando se enderezó, una vez más, apareció Gabriel Baez, subiendo por la zurda, tocando la pelota al medio, al corazón del área, se zambulló, si no te sirve, si no podés con un 9, que sean 2-9, 9-9, 99. El colo Ramírez se zambulló, aplicó el cabezazo, y marca el empate, lo que marca justicia, en el Uvilla de Mello Nacional, ahora está 1 a 1. Empató Nacional, Mario Rizomario. Y qué bien que le viene el colo, después de una sequía importante, vuelve al gol, líder absoluto, en la tabla 2023, con 13 dianas. ¿Vio cuando tiene todo, pensado que tiene todo programado, y no sale lo que... Igual esa música encaja en todos lados. Seguimos festejando. Seguimos con la fecha patria. Polenta la tira atrás, va para Boca Negra, así hacemos radio en Internacional. La tira la pelota a Polenta, Polenta tiró un pelotazo largo, la corre, la va sacando al fondo, de cualquier manera el equipo de celular, otra vez del Juan Rabino. Rebotó la pelota, le queda el equipo de celular, otra vez, va peleando la Nacional, va tirando un pelotazo largo, el equipo de tricolor, buscando a Ramírez, marca de fondo, el equipo de celular, la viene a buscar la pelota, la media cancha, el equipo de celular, otra vez de Adanis. Foul del Torito, no dijo nada a Ostojit, siga, siga, la tiene Sabana, puede prender al arco, sigue Viego a tirar, tiró, rebotó la pelota, y atrapó el arquero Santilli, no le salió bien el remate, Leo. Ataca Nacional, ahí va la pelota al centro izquierdo, ahí va Nacional atacando, la tiene Báez, Báez al medio, atención, le queda Sabana, ¡Gol! 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 ¡De Nacional! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional, Sabana! ¡El pase largo de Polenta, la vieja receta, a ver qué pasa, Ibaez! ¡Ganó dentro del área, la tiró el medio, y Sabana, de pierna zurda, la empuje, la banda al fondo del arco, pesa la camiseta, la camiseta, Nacional lo sabe, Nacional 2, Cerro Largo 1! ¡Gol! Diego Zavala para darle la alegría al hincha, Tricolor, Ernesto chequeó, Var, Var, Var y no Vale, Var, Ernesto. ¡Gol! Todo parece indicar que Vale, todo parece indicar que Vale, y hay un cambio además en Nacional. ¡Montiel! ¡Montiel va a entrar a la tacha! Sí señor, y se va Zavala. Cuando se le iba, cuando se le iba el partido a Nacional, Zavala no habían dado nada, encuentra un balón por una gran acción de Vale, que pica a buscar, que vuelve a ganar, que se saca el hombre de encima, y que con mucha astucia y con mucho físico, pone la pelota en el medio para que Zavala anote el segundo, y ponga a Nacional rumbo a la victoria, y metiendo presión en la tabla anual. Nacional necesitaba ganar, está ganando, se acercan la anual, y es lo que quería el hincha, no importa cómo, había que ganar. Señoras y señores, Zavala, Nacional 2, Zarro Largo 1, Leonardo Escudero Leo. Les decíamos recién que si bien había bajado la intensidad de ambos equipos para el segundo tiempo, el partido no estaba cerrado, y Nacional recurrió a la llave que ha tenido para abrir este partido. Y me refiero a Gabriel Baez, desnivelante. En el primer gol participó con el pase, y en el segundo gol también. Parte en posición que nos deja alguna duda, pero parte, contacta con la pelota, hace un envío medido al medio, para que Zavala, que no había aparecido, que no había jugado bien, llegue con un toque preciso para marcar el segundo. Y como bien les decía Ernesto, no importa el cómo, importa el qué. Y el qué es que Nacional va ganando 2 a 1, mete presión porque suma 3 puntos, y ahora el carbonero, más allá de que está obligado a ganar siempre, deberá ganar porque quienes le persiguen, Liverpool, Defensor y Nacional, están ganando. Les dijimos que era un partido para un gol más, Mario Rizzo, Mario. Sí señor, llegó justo, como decía Ernesto y Leo, no importa el cómo, Nacional tenía que ganar, y se va a llevar, si no pasa nada extraordinario, los 3 puntos de Lubilla de Melo. El chequeo VAR era por el lanzamiento de Polenta para Baez, parece que el VAR le dio la razón, ahí estamos, ahí estamos viendo, está perfectamente habilitado el jugador argentino que defiende al Club Nacional de Fútbol. Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional, amigos y amigas del show del fútbol, amigos y amigas de Remas, de Herbídeas y El Mundo, minuto 44, vamos a ver cuánto va a dar descuento dentro de la contienda, señor Ostogich, ahora gana Nacional 2 a 1, va el pelotazo largo de Santilli, rechaza el Fondo Nacional, la viera a buscar la pelota de la defensa con Ferrarez, Galeto, tiro, pelotazo largo, cabeceo va de Montiel, Silveira, ¡goooool! Offside, offside, offside. ¡goooool! Offside. ¡goooool! Posición adelantada, marca el segundo asistente. Yo no sé para... El que cabecea para atrás es Montiel, como les dije en el relato, ¿eh? Claro. Lo deja solito y sola a Hugo Silveira, que define bien ante la salida de Hichazo, en línea le está hablando al jugador, lo rodean a línea, Hugo Silveira no entiende nada, Ernesto Ortiz, muchísima duda Ernesto. En línea Alonso muy seguro levanta la bandera, pero muy seguro. Sí, ahí está el offside. Ahí está en posición adelantada, pero resulta que... ¡nooo! Hay que ver quién cabecea. El que cabecea es Montiel, como dije en el relato. Es válido el gol, ¿eh? Lo habilita, lo habilita. Habilita, pero por varios cuerpos. Es Montiel el que habilita a Silveira. Habilita a Montiel. Sí, pero no, no, pero Baez, Baez en el lateral le está habilitando a todo el mundo. Sí, sí, sí. ¡Leonardo Escudero! La llave de esta solución, o de la resolución de la jugada, está en el cabezazo. El que cabecea es Montiel hacia atrás. Claro. Después todo lo demás es simplemente anecdótico. Se equivoca en línea, cabecea a Montiel y automáticamente lo está habilitando a Silveira. Más allá de que Baez, como bien le dice Mario, estaba en aquel sector izquierdo habilitando. Pero insisto, el tema está en que Montiel cabecea hacia atrás y eso para mí, si no cambió el reglamento, es gol. Es habilitación y es gol. ¡Increíble! Pero aparte, el cabezazo de Montiel, que es para atrás, Mario, no afecta, no afecta en nada, porque Baez se está habilitando a todas. Baez se está habilitando a todos, sí. ¡Para mí es gol! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Para mí es gol. ¡Montiel habilita! ¡Uy! ¡Ay, qué... No, más vale que lo valide. ¡Bárbaría! Bueno. Estamos hablando de comer a Nacho Rublio. Minuto 46, segundo tiempo Robert. Nacho. ¡Gol! 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 Primera pelota que toca Montiel y mal. De cabeza atrás. Como les dije en el relato. Y apareció Silvaira. De volea para definir. Ante la salida de Hichayo. Y el partido ahora está 2 a 2. Ernesto Ortiz, 2 a 2 ahora el partido, Ernesto. Cuando parte el pase, cuando parte el pase, el jugador no está habilitado. Pero como cabecea para atrás, el de Nacional automáticamente le soluciona todo el problema. Decíamos que en el golpe nacional no le importa al hincha cómo, lo que quiere es ganar. Bueno, acá tampoco le importa al hincha de Cerro Largo cómo, si es dudosa y la tiene que ver el VAR. Lo que importa es que lo validen y empata Cerro Largo y pone de vuelta un manto de dudas sobre el tricolor. Y ahora todo se mezcla nuevamente. Todo mezclado ahora. Nacional pensaba que ganaba el partido 2 a 1. Y ahora faltan 3 minutos para que termine el partido, Robert. Que se mezcló todo en apenas 2 minutos. Sí, señor. Cerro Largo, saco, pelotazo, largo hacia adelante, bocadera, cabecilla, ciclote. Le queda la pelota, Fagundes, que le destaco, la tira hacia adelante. La rechazó la defensa de cualquier manera de Cerro Largo. El pase al sector derecho. Faulante Morales, tiro líder, fuerte equipo de Nacional, sector derecho en zona de ataque. Tiro líder. Padarias y confeitarías, buen apetite. Permanecemos con nuestras 2 casas abertas de domingo a domingo. Ven a nos conocer. Se sorprenderá, estamos en la esquina de Silveira Martins y Uruguay. Y en el 24 de maio, casi Juan Manuel. Lichazo abajo, monumental, evitando el gole, eh. Ataca Cerro Largo ahora Galeto. Uh, faul de Fagundes, lo tiene que echar, lo tiene que echar. Lo tiene que echar, no, roja para Fagundes. Este muchacho está mal. Roja para Fagundes. Increíble. Tiro líder por de Cerro Largo y roja para Fagundes. Fagundes, Ernesto. Lo quería, quería limpiar la marita, lo van a limpiar del plantel. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Roja, pero una roja cantada. Ocho, ocho más, ¿no? Además, yo la verdad no sé qué está pasando con el director de cámara hoy. Yo los quiero mucho a todos los muchachos, los conozco. Pero podríamos habernos comido dos goles porque están pasando jugadas de replay. Sí, sí. Un palo salvó una y Lichazo salvó la otra. Nos podríamos haber comido los goles, ¿no? Pero qué faul tonto comete Fagundes, ¿no? Totalmente, totalmente. Innecesario. ¡Leonardo, a jugar, Leo! Lo de Fagundes no me sorprende, ¿no? Porque siempre tiene una jugada de estas por partido. Más allá de que esté bien, malo, regular en su forma de pensar, producto de que el pase aún no le ha salido. Siempre tiene alguna tontería de estas en las que se gana una tarjeta. O amarilla o segunda amarilla como esta. Tirole los bordes a lo largo, centro al ganiz. Muy bien el arquero. Se queda Lichazo con la pelota. No lo dejan sacar. Rebotó la pelota, no lo dejaron sacar. En cualquier lado, eso generalmente es amarilla. No dijo nada, Ostojic. La saca Lichazo. La pelota viene para T. León. Ahí va Nacional, va para Montiel, que tuvo la desafortunada jugada. Tirando de cabeza atrás. La verdad, una falta de fortuna enorme de Montiel, que es un muy buen jugador. Pero eso habilitó a Silveira, que definió y lo fusiló a Lichazo. Y el partido 2 a 2. Y vamos al minuto 53. Y ataca Silveira. Pase largo. Va para Furtado. No llega. Y la va sacando Baez. Baez la tira para Polenta. Polenta lleva la pelota. La tira larga. La va sacando de fondo el equipo. Se da largo. Le queda otra vez a Polenta. Polenta al medio. Va para Baez. Baez tira largo. Fábalo. Pero lo pasaron por arriba, Jorge Nacional. Lo tiraron al piso con todo. Fue Galeto. Tarjeta amarilla para Galeto. Tiro libre, Jorge Nacional. Tiro libre. Tiro libre.